Amigos de Lucha Libre Ahora TV sean bienvenidos y con la novedad de que un luchador enmascarado decidió terminar su carrera y despojarse el solito de su máscara. Así es amigos sean bienvenidos a su canal y esta ocasión el gladiador Eterno Alcáder luego de 16 años de trayectoria en la lucha libre decidió retirarse del deporte de las llaves y contrallaves luego de disputar el título de Big Lucha ante el potro de oro al cual quería destronar pero al final no pudo. Pero no todo quedó ahí sino ante la sorpresa de la gente que se dio cita Eterno Alcáder se desenmascaró y reveló su verdadero nombre Jesús Antonio Patrón Romero de 37 años de edad ante la incredulidad de los asistentes. Eterno Alcáder le pasó la estafeta a su pequeño hijo para que en un futuro siga con el personaje si es que quiere dedicarse a la lucha libre. ¡Eterno! 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 ¡ Sin duda, este luchador yucateco dio la nota, ya que hasta el momento no se saben los motivos reales por los que deja la lucha libre, ya que como lo pueden ver, se encuentra en un excelente estado físico que muchos elementos jóvenes ya quisieran. Pero sobre todo, que se haya despojado de su máscara y dar a conocer su nombre de pila es algo que aún todavía no entendemos. A nuestro parecer, no hubiera mostrado su incógnita y le hubiera pasado así la estafeta a su pequeño hijo, pero al final de cuentas, la decisión es de él y hay que respetarla. ¿Y ustedes amigos qué opinan de esta acción de luchador eterno alcalde quien, luego de perder su oportunidad de arrebatarle el título mundial de Big Lucha al potro de oro, decidió ponerle fin a su carrera arriba del ring y destaparse solito? Pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos. Si te gustó el video, dale like, comparte, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante, suscríbete.